Esta noche gracias a todo mi cuerpo técnico por su apoyo Para el queridísimo Benjen, gracias Con todas sus ideas perronas Bueno pues pusimos Pusimos el tema musical de la sonora, de Alcalde Sonora de No Me Llames Más Y que la verdad que a mucha gente le gustó Y sinceramente hoy voy a tocar esa melodía que me dejaron llegar Para producción de Lisman hasta México Esa canción que va dedicando para todos ustedes La segunda de No Me Llames Más Ahora se llama Déjame en paz esta noche Para que lo bailes hoy Señoras y señores Vamos a bailar de nuevo desde México Esta noche para que lo bailes hoy Déjame en paz Esta noche venga Y todos, 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 todos Todos a bailar Escúchalo Queremos ver la pista llena Venga la música Se baila, se goza Se baila, se goza Para Plaquita Sánchez Con un comandante perron Los peligrosos Y las peligrosas de la comida Puro peligroso Pura peligrosa Puro peligroso Pura peligrosa Niño Leiva Es una peligrosa Es una peligrosa El Peñolito Y la Sidney Déjame Hasta el de este pango Déjame en paz Ya no quiero Que vengas más No He comprobado Que hago mal Creyendo Puedes amar Desde barrio en barrio Solo De bloque en bloque Todos mis tubos Por abusar Y tu cachorro en el escote No quiero No No Ni Pinchón El Tunza Es el 18 de la historia de barrio Dijes quererme Para de eso provecho Y se lo dijo el pelón De los caipanes Lo cobrimos la miel Quiero que te vayas Gordo El 18 El 24 Es el loquito Samurai Verde y el travieso Quiero que te vayas Lárgate Me dejes Y se vengan para Por vivir El carnal El monay Por si no lo mereces Menos Comenazo para ellos Yo quiero que te vayas Yo quiero que me dejes Déjame Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala Para ser chingones Nosotros lo hicimos Nueva generación Casanovas Hoy con contigo Compañe Gracias Para mi compañe Sinito Rejus El famoso Alexis Cefale Víctor y Leo Efrén y Mikey Es el pinche Yanny Ferrojas Laura y Esmeralda Lucía Yones El Lí Próximo Con la banda Estos Cacacas Sanomas Oye Somos Somos pocos Pero estamos presentes La banda del 03 Mis tu post ML Trinarte banco Déjame en paz Santana Guatefe Hoy con compa No gracias Cúmanos Efrén Que dejas más He comprobado Hoy mi compadre Mi compadre Si voley Y lo comadre Cúmanos Hoy me acompaña el Diana Hoy te está Muchas gracias De mi amor Para el jefecito Vengue Héctor Vanguardia Isma y Mani La Condeca Castillo Vicegenera De Neyersi Salimos A cuando el rico llegamos Magníficos de la cumbia Dependimos de felicitar El 22 aniversario Inquieto Vázquez Quiero que te vayas Solo quiero que me des Pablo Najera Poncho Pérez y dos mil limones Vesnos Y tú no lo metes Y el chino Papayor y el memo Quiero que te vayas Solo quiero que me des Policía, policía Porque ahora Llévate el ladrón Que tú eres mi madre Tu nombre es Yanny Que me robó mi corazón Que me vayas Deporte del saquito De la cumbia Amor sabroso Es mejor vivir así Para mi Yarila Lo Mediari Te robaste el corazón De mi chamaco El saquito de la cumbia Solo quiero que me dejes Esa noche Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Que tú eres mi mala suerte La banda solidera Con Chimilco Sonido Bunder Sonido Gols Al millón que más les gracias Si Pa' la banda Familia Romero Casas A Saboso La cumbia de Milipilopo Como el chino Oye Solo quiero que te vayas Si Solo quiero que me des Hoy pedimos Mañana Es mejor No lo sé pero Hoy llegamos a representar Invencibles de los editores Solo quiero que te vayas Invencibles Quiero que me des Yarevito Julio Ramírez La compres La famosísima Yallita Que eres mi mala Nociones Perry Cristal Nena Vamos a hablar hoy Alcalde Una suma